Queridísimo, don David, para que nos dé las redes sociales. Le quiero pedir que por favor nos graben al equipo, porque pues en Jueves Santo están lloviendo los santos madrazos. Resulta que pues ya se ofendió el loquito de Javier Milley. Y mire, no solamente se quedó ahí trabado, ¿no? Haciendo sus declaraciones como un verdadero perturbado sobre el presidente López Obrador y sobre el presidente Gustavo Petro. Ya ve que en esta entrevista que le dio al comunicador de la ultraderecha, Andrés Oppenheimer, lo vemos ahí sentado al borde de la silla, mirando fijamente con la mirada perdida aún al piso, haciendo declaraciones infames como que le da mucho gusto que López Obrador lo critique porque es un ignorante o que Petro es un terrorista asesino. En el caso del presidente López Obrador, pues no fue para la burla. El presidente, en primer lugar, le mostró estos datos al mundo en sus redes sociales. Dio a conocer que, por ejemplo, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Dice que hoy se apreció, como no sucedía desde hace nueve años, cerrando en 16,56 pesos por dólar. Se reduce la pobreza y la desigualdad, dice. Con hechos estamos demostrando que es mejor la economía moral que el neoliberalismo. Desde ayer decíamos el comparativo. ¿Cuántos pesos argentinos se pagan por dólar? ¿Dónde lo tendrán por ahí? Es ponerle one USD to Argentina en peso. Y así le sale ahí en Google. Porque también quiero enseñarle a usted cuántos pesos argentinos se pagan por un peso mexicano. Pero primero vamos con el peso, con el dólar, ¿no? Por un peso argentino, por un dólar, se pagan 857 pesos argentinos con 50 centavos. Miren lo que son las cosas. Y por un peso mexicano. ¿Usted qué compra con un peso mexicano? Bueno, un peso mexicano, se pagan 51 pesos, 72 pesos argentinos. ¿Qué compra usted con un peso mexicano? Bueno, pues ahí en Argentina muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues Javier Milei en sus redes sociales ha estado chilloteando ante la respuesta mundial por sus declaraciones. No contaba con que muchas personas en el mundo simpatizan. No solamente México tiene una aprobación de casi el 80% en su mandato por los mexicanos, sino a nivel mundial. López Obrador es muy reconocido en muchos países. No se esperaba eso. Y pues se hace así, muy al estilo Ricardo Sennaz Pliego, se puso a chillotear en sus redes sociales a decir que lo están agrediendo ahí, no sé qué. Le voy a mandar a don David ahora un tuit en el que dice el pobre de Javier Milei. Miren, aquí una de las tantas agresiones de AMLO. AMLO califica al candidato argentino ultraliberal Milei de facho conservador. ¿Qué no sabías? Fue noticia mundial, cabrón. Sos un boludo, le dirían en su patria. Pero en lo que nos lo prepara don David, ya le tenemos un tuit. En Jueves Santo salió pues ahí de la chingada. Sí, porque el presidente en estos momentos se encuentra en su quinta, la chingada, la que está ahí en Palenque, Chiapas. Así se llama, así se llama. Por si los argentinos que nos ven y nos escuchan creen que les estoy diciendo aquí peladez, peladez y media. No, 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 queridos hermanos argentinos. Resulta que López Obrador tiene una casa que le heredaron sus padres en la, en el sureste mexicano, en Chiapas, en la hermosa región de Palenque. Es una quinta, ¿no? Que, pues, vamos, no llega ni a finca, no llega a hacienda. Es una quinta que tiene ahí en Palenque, Chiapas. Y, pues, curiosamente se llama la chingada. Y desde ahí, desde la chingada, mandó a chingar a su, pues, ya sabe usted qué, a Javier Milei. Dice, Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Esto, mire, de verdad, lo estoy escuchando con el tono de burla de López Obrador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Posdata, abrazo a Gustavo Petro. ¡Bolas para borolas! No me gustaría en estos momentos ser Javier Milei. Seguramente, mire, tiene la mirada perdida ahí, fija en algún lugar. Ándele, así, ¿no? La mirada ahí perdida, ahí como un pinche loquito, mientras piensa, pues, cómo le dio sus buenas nalgadas el presidente López Obrador, ¿verdad? Híjole, hay dolor. Ya me volviste a dar. Miren, tan se queja Javier Milei. Que, pues, ahí le pone una nota del economista. No, no, así de, mire, déjeme ver si tengo un pañuelo por aquí para dárselo a Milei, a ver. Don David, pásele, por favor, a Milei este. Pásele aquí. Pásele ahí para que llore Javier Milei. Pobrecito. Ándele, llórele, llórele. Y llore usted también. Yo lloro por el pueblo argentino porque, efectivamente, en estos momentos, según reporta Abraham Mendieta, se enfrenta a un aumento en la pobreza del 57%, a un aumento de la inflación del 72%, a un aumento de tarifas del 180%, a un aumento de la morosidad del 3.7% y a una disminución de la producción en un 54%, una disminución del salario en un 27%, una disminución en las ventas del 23%, una disminución del consumo del 25%. Y, mire, eso, entre tantas cosas, porque, señoras y señores, también han aumentado el número de pobres, de gente de escasos recursos en esa nación hermana, cosa que nos duele. Eso ya, mire, no es de risa ni de burla. Eso es verdaderamente terrible que, pues, Milei, ese payaso que aumentó la pobreza en un 41.7% en el segundo semestre del 2023, según incluso medios de su país. Pero, bueno, pues, viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Híjole. Qué triste debe estar ahora, en Jueves Santo. Y, mire, no por faltar hasta el Jueves Santo. A ver quién lo acompaña ahí a la visita de las siete casas a Milei, ¿no? Pero, bueno, déjame también retomar de alguna u otra forma lo que le dijo Olga Wernat a López Dóriga, porque López Dóriga, junto con otros fachitos, andan ahí celebrando que Milei, mire, de verdad, en un argumento muy escaso, muy básico, muy limitado, le llama ignorante a López Obrador. No dice por qué. Solo le llama ignorante, ¿no? Y el muy, pues, también mediocre de Oppenheimer, no es para preguntarle, oiga, ¿y por qué dice que es ignorante López Obrador? O sea, que eso mire por curiosidad periodística, ¿no? Bueno, pues, Olga Wernat le responde al tómala de Joaquín López Dóriga, ¿qué celebras, López Dóriga? ¿Festejas al desquiciado fascista de Milei? ¿De verdad? ¿Al tipejo ignorante que en 100 días de gobierno aumentó la pobreza en 3 millones más? ¿Al que insulta a discapacitados, mujeres y ancianos? Asco, sí, da un asco impresionante. Pues ese sujeto que ha quedado oficialmente como el chayotero de todos los mexicanos, Joaquín López Dóriga. Pero bueno, ahí lo tiene usted.